y hola amigos y amigas mucherejos y mucherejas como están espero que bien tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo lo mejor como siempre se los desearé buenamente estamos aquí en el american trossumulator y en esta ocasión llevamos productos de bavaria así que bueno llevamos productos de bavaria estamos aquí con esta t800 créditos tanto de remolque como en la t800 como de tráfico a juanjo así que créditos a juanjo y también pues créditos de mapa a macaló a caloma estamos en el mapa de colombia de macaló seguimos explorando carreteras macaleñas así que les amuestro estamos en tomaco y vamos para iqiales así que tomaco a iqiales dando productos a varia aquí es que es como la movida que es lo otro no me preocupe ahorita las amuestran la movida ahí tienen la movida mercancía productos bavaria 64 toneladas llevamos así que bueno les vamos saliendo bueno pues ahí están otros envases ahí todo y todo full tonitio todo muerto correcto él les amuestro la t800 todo full tonitio el camioncito vean remolquecito todo al full todo a tope papá vean eso que bella raquera que belleza así que bueno lo revisamos de que todo esté en regla para salir es que siempre toca mirar las llantas el nivel todo que todo esté bien que no tengamos problemas después para que salga compa que está ayudando me va a cargar unas vainas de hecho ayudándome no le tocó al resta simplemente mi camión haciendo lo mío y bueno de fin ahí está y también pues echándole un ojo así que entremos al interior y bueno así es el interior de esta bella mula ya lo conocen todo full tonitio todo muerto correcto así que bueno podemos poder aquí vidrios hasta ahí está bien también podemos bajar vidrios vamos los dos y listo y pongamos primera y vamos saliendo tomo esto y listo hoy madre mía si tiene bocina pero justo tenía su al full de sonido ahora si ahí tiene sus bocinazos y sus cambiazos de luces que no diga que no se los volvía a dar nada y puro sonido puro repetido el agua palo Vámonos, let's go Let's go, que esto aquí ya lo es para hoy, no para mañana ¿Verdad que voy a bajar este video más o menos? Bajarlo, que yo aje de todo Está ahí Es que está haciendo un calor, hermano Pero un calor que necesitamos refrescarnos Entonces, vamos a refrescarnos Y pues el aire acondicionado Me está dando a base del aire acondicionado No sé qué le dio Así que bueno, lo puedo con ventanas abajo También para que circule el oxígeno y todo Es saludable que circule el oxígeno Vean todas esas botellas allá Vean todo eso Bueno, comenzamos aquí en Tuma Después vamos a decir Después no sé cuándo, pero después Vamos a decir Podemos coger un zarpar en el barco Ya que hacen salidas en barco Hasta otras costas Bueno, aquí es que hice el truco Con no sé qué Con un leap Listo La entrada de los camiones y eso Nosotros allá viene un bus Esperemos a que pase Ah no, nosotros nos va a pegar hacia abajo Así que lo que podemos hacer es que lo echemos para abajo Vamos a que pase el bus Se está frenando ¿Será que va a pasar o no va a pasar? Ahí viene Brasília El bus Brasília Hola socio Pásale, pásale Malo, malo Malo que La noche y el día es corto Malo, malo, malo Aquí con este carro No viene nadie más por acá Aquí todo bien Ahí salimos todos juntos Correcto, correcto Todo bien Bueno, ahí tiene el freno motor un poquito Una verraquera de freno motor Uy, qué verraquera me está amulado Qué bonita Qué bonita La mora de Bavaria Productos Bavaria Bueno, los que no saben Cómo era el tema con Bavaria Bavaria es Una empresa Que da varios productos En general Cervezas y todo eso Sí o no, varias cervezas Crea Pero también Crea así Productos como Pony Malta Es cierto La famosa Pony Malta Viene de Bavaria Así que bueno Ya Bebidas Bueno Y otras Magnitas ahí Pero Lo fuerte Lo fuerte Son bebidas Por eso Lo que viene siendo Cervezas Y todo ese tema Y pues bueno Mi gente Así es Tumaco Ahorita miramos Y mi orillo Para que no le hay Todo este comercio Que hay aquí Compramos unas cositas Todo el dron Ahí un momentico Y pues Vamos la recordía Tumaco Para que vean Como es Tumaco Aquí En el mapa De Macalo En el mapa De Colombia Macalo Hay un taller Y nomás Tener aquí Aquí Tenemos el dron Ss Jaja Jaja Joder Perracodrono Jaja 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 que también está pues la terminal de buses aquí de tumaco puripa ya no tengo idea de dónde vaya eso de más capa las empresas de allá al fondo y bueno hay siembra hay cultivos hay de todo y bueno y la vaina de los que se llama es por aquí no sea por aquí los vamos vamos por acá no sea por aquí pasa por esto acá ya que belleza y por acá por acá por acá y bueno pasa por esta mina aquí y se sigue derecho y hasta llegar aquí a este punto de zarpar y ya nos podemos ir hasta la otra costa en el otro lugar bueno el dron menos más que el dron se puede volver automáticamente vamos arrancando ahí espacio mientras que el dron nos alcance tenemos esa interlocutores presionadas a la izquierda nos fijamos ahí que no venga nadie internacional y me va a pegar yo sé qué es ahí qué es ahí qué es ahí hermano no se mueva no se mueva y la libramos no se preocupe y salimos y mira que si se movía y si me pegaba y ahí no alcanzaba a pasar quisiera o no quisiera y pues bueno ya es el taller de túnaco etcétera túnaco bienvenidos a túnaco en esta ocasión nos despedimos de túnaco bien viaje buen viaje así que túnaco hasta la próxima listo nos pisamos de túnaco ya échale pata ya échale chancla porque se calientan estas vainas de más esos productos se calientan de más con el calor que está haciendo y mejor dicho esto hay derecho de nevera a congelador de una a enfriarse ahí las llamamos frías pero esto desconcela la hielo y de todo papá pero ahí tenemos allá un Brasilia allá detrás de nosotros a ese bus como que va a entrar al al terminal y es que va a salir de túnaco parece que sea el mismo bus de ahorita parece no estoy diciendo que sea el mismo estoy diciendo parece que es el mismo más no digo que es el mismo listo falta aclarar eso había que aclarar bueno vámonos llegámosle aquí a pesar de que estamos abriendo el año y que ya se terminó la vaina la que más roban estos productos aún así de 24 7 que roban estos productos por las carreteras tendones a veces es un voladito aquí para abajo una bajadita o qué quizás una bajadita vamos a correr un rato pues yo un trancón allá atrás que mejor dicho bueno primer caserío saliendo de tu mano como se llama no lo sé no veo el nombre no le hallo pinta de nombre uy y vean esa bajada aquí uy que de verdad que era lo que lástima no va a haber recorto esto con volante hombre aquí fuerza popular no sé qué bueno ese ahorro no hay nada pero a lo bien lástima nadie puede recorrer estas carreteras con volante que con volante a mi maría aún más se siente bien o sea la belleza de conducción por aquí con volante debe ser enorme a poner las direccionales al bus a decir va a pasar y luego si no bueno a ver si reo si rebasa si no rebasa pues allá es pero no viene nadie así que voy a aprovechar a rebasar es más bien una curva quitémosla mejor puede ser medio peligroso para él y para mí también hacer eso en curva y yo darle la señal de que rebase que no viene nadie en plena curva como si yo tu je la la isla de que disan tomate no Uy, bonita mula la del D1 que viene allá atrás Uy, pues madre Me asusté Íbamos bien Ay, por asustarme, si ve Íbamos bien Pero me asusté Y que era un volantazo Algo sin necesidad Y después me relajimos Y me asusté Y ahí se la cagué Como lo ven, pues Vale, nada pasó, nada pasó Así que tranquis, tranquis, pues Lo siento, pero ese rascadito allá Pero a veces pasan cosas en carretera ¿Qué se puede decir? Uy, no, 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 no Escuchando reggaetón saliendo de diciembre No, no, no Qué tristeza ya, de casa Apenas yo fui a Reyes Magos y ya están escuchando reggaetón No, 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 no Que respeten los tiempos a lo bien Eso sí, igual que escuchar reggaetón en diciembre, hombre O peor aún Escuchar reggaetón en... Qué maño, no, no En plena noche de año, no En plena noche de navidad No, 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 no Respeten los tiempos Es diciembre Y la... Y pues la navidad va a estar aquí Hasta el 10 de enero a la navidad O algo así Bueno, mientras ese razo de... Uy, ay, salo Bueno, entre ese razo de tiempo Es música de cebrina, eh De cebrina, como se llame Reggaetón un loco Escuchando el berraco año Pero es que... En diciembre No, no, no Respeten los tiempos a lo bien Que sí De tristeza Ya, gato Joder No, mentira Te gustó No hay disgustos Pero sí Que respeten los tiempos No, para allá están andando Es que yo me... No sé qué Que no sé qué Que uva Que no sé Que no Que quiere bailar No, no, no Allá Al fondo Por allá Estoy viendo reggaetón Y... No, no Mejor dicho Y me quedo callado Porque si no Me enojo aquí Me enojo Que no respetan los tiempos Eh Nah, mentiras Tenemos la aquí Ahora ya sé que Todo el mundo escucha reggaetón Y me diga Eh, que no sé qué No sé qué No hay cuantas más Ova aquí Ova aquí Se me sumando mucho vuelo Tengo más bocine No sabía qué carro tenía Pero se me dio por bocinar Uff La subida que se viene Es perra Les go pa' arriba Papá Esto sube como si nada Vean eso Poder Poder Colombiano De 800 Ova aquí Estas curvitas Están De hostia Están de miedo Estas curvitas Ahora bajar De nuevo Esa subida Allá atrás Una belleza Una belleza Una hernia Ya extrañaba yo Esas subidas Están de miedo 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 Bueno mi gente, otra cosa, si quieren cualquiera de estos mods, ya sea el tráfico en Juanjo o esta mula. Y el remolque, este es un pack, un pack de Juanjo gratis, que es la T-800, este trailer, un trailer carpao y una cisterna y un trailer cisterna. Así que si quieren ese pack, pueden pasarse por el canal de YouTube de Juanjo y por allá lo pueden descargar. Igualmente en la descripción veré si les dejo el link de los créditos directamente a donde, de donde lo pueden descargar, listo. Tanto el tráfico como el pack. El tráfico ya está actualizado para la 1.49 por el mismo, pero igualmente por allá ya antes andaba rodando una versión también del mismo pack actualizado. Y lo subió otra persona también ya actualizado, pero ahora lo subió actualizado igualmente. Miga, está mula. Tiene fuerza. esta tiene potencia pero cuida nada motopasó bola pero pero anda al paso tranqui anda el paso y mucho acerere yo pensaba que era de pronto que las cargas eran muy pero muy pesadas pero ya veo que también la mula anda de potencia cuando te hacen las subidas pero a la vez anda el paso el pesado es el camión joder el pesado es el camión como a la vez madre ojo aquí que miedo loco que miedo ojo que hay espantan joder si vieron si vieron pues hay que tener los ojos bien abiertos vean dos personas disfrazadas de árboles o quien sabe qué vaina sería la tienda que hay allá atrás y aquí tengo el modo no y aquí tengo el modo y aquí tengo el modo de hacer esto pero no hagamos eso, que miedo ya tomamos, bueno, no está recto tomamos, vuela lo bien que si vamos a ir soplados no se ponga la carretera muy cierrada así de un le digo que me voy a un guarapazo pero me voy a un guarapazo, que mejor dicho vamos a frenar más bien vamos a llegar al primer taller que si se ha neado tan berraco ese que hay aquí delante loco pero si se ha neado berraco y berraco, eh a la hostia, no contaba con eso parque no se que, bueno, ya está este esta zona para morzar, frene 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 venga ponga un intermitente que me dije que era una cosa uy, no hombre bueno, ya estamos cerquita y fiales pero a nosotros nos ha caído hasta este apartado por así o no a fin vengo, así que bueno, son las 6.14 que bien las 6.14, ya no, 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 aventémonos, aventémonos si o me da chance o qué no me llevo de chance no llevo de raco ah, aquí la mola si me da chance pues pensé que estaba más temprano pensé que estaba más temprano me iba a quedar ahí un poquito ahí como a ver es pico, ¿cierto? voy a comerme alguito pero, no, o sea, son las 6 entonces me va a hacer es de noche, loco y nos toca subir por allá como una finca, una vaina así una vaina así parecía una finca, una ingenio una joda esa empresa queda por allá metida entre un monte, yo creo entonces mejor, ¿no? entonces mejor sigamos y cuando te lo entreguemos ahí ya podemos, hombre más tranquilo no quiero que me coja la noche es eso no quiero que me coja la noche pasando por una zona muy complicada así me hago entender va a tener que rasga esta gente haderte no 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 la noche Va haciendo una imprudencia muy gigante, pero es que estos carros a veces andan rápidos y a veces no, y ellos a mi que me van a hacer esa imprudencia tan grande y no me dan permiso ¿Dónde pasé? Ahí pasé No, no, no pasé Por un momento pensé que me va a pasar Allá había un cruce ahí ¿Ves? Pensé que de pronto era así el cruce Pero quiero chequear de que en verdad no me diga a pasar Este mapa aquí me he tocado enter desde lejos ¿Complicado es la situación? Veníamos manejándole más de tranquilo y más de relajado, pero me di cuenta que iba a nacer las 6 y mejor dicho Bueno, ahí en ese pedacito ahí, pues el mapa no deja correr Ojo, no voy a ver bien las carreteras del mapa por ahí O sea Ok, sí, sí, sí No, no, no me digan ¡Suscríbete! 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 esa puerta de adaptex, me quedé atrapado detrás de esa vaina, bueno hay un camino y todo, porque hay una empresa y esa empresa la salía, la terminé en esa puerta, en esa entrada ahí, pero esa vaina se la cierra y eso no se abría, mejor dicho que yo haya metido allá atrapado, sino ayer salía por otro lado. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora nos tocó subir, ya bajamos bastante, ya van a subir, después volverá a bajar como la hayan Bueno la entrada que había por allá atrás era la entrada propio propio Ipiales Sino que como nosotros subíamos un poquito más allá de Ipiales, bueno en Ipiales pero más allá un poquito, ahí era esa vaina de descarga Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye.